¡Bienvenidos a la inauguración de la panadería arcoiris en Avatar World! Uy, pero... Mariel, ¿esto es seguro? Sí, es solo una sorpresa para hacer este día más especial. No quiero encendiar la panadería el primer día. Tú tranquila, ya verás. Encendemos primero uno y después el otro. ¡Y... ¡Voilá! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Y encima de unicornio! Sabía que te iba a gustar. Bueno, me voy para que enseñes la panadería a tus seguidores iris. No te olvides de pasarte luego a por un trocito de pastel. Como podéis ver, ya he decorado la panadería un poco a mi gusto. He puesto algunas plantitas, velcitas y decoraciones por toda la terraza. Bueno, aquí ya vais a ver que en vez de una flor he puesto un conejito. No pega mucho, pero es tan mono que no pude resistirme. También he incluido algo de vajilla con un poquito más de color. Sobre todo con morados, atules y rosas, que ya sabéis que son los colores que más me gustan. ¡Hola, chicos! Muy buena suerte con el primer día de trabajo. Aquí también he metido algunos batidos y zumos que he encontrado por ahí que tenían muy buena pinta. Oye, ¿por qué huele tan mal aquí? Uy, voy a cerrar el daño que a alguien le han podido los nervios. Y por último, la cocina, en la que ya he acumulado una enorme bandeja de frutas rojas y moradas. Los frutos del bosque son mis frutas favoritas y además tienen unos colores preciosos. También he recogido por el mapa otros ingredientes, como por ejemplo crema de cacahuete, un yogur de fresa, algunas gominolas de ositos, nata con sabor a fresa y también un poco de algodón de azúcar. ¡Oh, muy rico! Aquí tenemos el horno para hacer todos los pasteles. Y también he puesto otro conejito para que nos dé suerte con el día de inauguración. ¿Qué te parece la idea, Laura? Lo que me parece es que llegas tarde. ¿Qué? Ya voy, ya voy. Antes que nada, chicos, hay que ponerse el uniforme de trabajo. Que por cierto, me encanta. Si queréis saber cómo conseguirlo, estad atentos a los próximos vídeos. ¡Ay, estoy deseando empezar a hacer pasteles! Vamos a abrir el libro de recetas a ver con qué pastel podemos empezar. A ver, a ver... Este tiene buena pinta y parece fácil. Es un pastel de chicle. Así aprovecharemos todos los ingredientes dulces que hemos traído. Vamos a echarle el azúcar de fresa. Y para que esté bien dulce, un poquito de azúcar extra. Harina, por supuesto. Sirope de fresa. Algodón de azúcar. Un poquito de confeti de caramelo para darle color. Y una fresita para darle el punto perfecto. Lo mezclamos todo bien y ya tenemos nuestra masa sabor chicle con un toque arco iris. A este voy a darle una forma redondita para que quede un pastel bien grandote. Vamos a ponerle un poquito de cobertura y al horno. Para ponerle la guinda al pastel, voy a utilizar este osito de gominola. ¡Uy! Se nos ha quedado un trozo. Bueno, no hay problema. Yo le busco sitio. Y ya tenemos preparado nuestro primer pastel de chicle. Laura, ¿quieres probar un trozo? Tiene una pinta buenísima. Está delicioso, pero no te has puesto el delantal. ¡Uy! Es verdad. Perdona, Laura. Es mi primer día. ¡Vaya carácter tiene! Bueno, chicos, para el siguiente pastel voy a utilizar la mantequilla de cacahuete. Para hacer una deliciosa base de galletas. Un poquito de sirope de caramelo y unas estrellitas para darle un toque brillante. Batimos todo bien. Y Laura, te necesito para que amases nuestro pastelito de galleta. Allá voy. Pero para ese lado no. ¡Ay, perdona, perdona! También es mi primer día. Ahora sí, gracias, Laura. Vamos a ponerle forma de mariposa y al horno. Este pastelito de galletas se va a llamar Flor de Loto. Porque vamos a decorarlo con esta preciosa flor de vainilla que tiene forma de Flor de Loto. ¡Ha quedado precioso! Vamos a ponerlo en el mostrador. Y a seguir con la próxima receta que, como no podía ser de otra forma, va a ser un pastel de frutos del bosque. Pero no un pastel de frutas del bosque cualquiera. Va a ser un pastel mágico. Con un color muy especial y un sabor riquísimo. Como si un grupo de hadas hubiese recogido una a una todas las frutas de esta tarta. Por eso lo voy a llamar el pastel de las hadas. Vamos a añadirle un poco más de frutilla. Mezclamos todo bien y vamos a hacer una tarta bien grandota para que vengan todas las haditas a comer. Horneamos y ya tenemos listo el pastel de las hadas. De decoración vamos a ponerle unos arandalitos que le den el toque, maestro. ¡Qué bien huele! Vamos a llevar también un trocito al mostrador. ¡Uy! Me habéis pillado con las manos en la masa. Bueno, un trozo tiene que ser para la cocinera. Hay que probar el producto. Toma, Laura, prueba un trozo tú también. ¡Riquísimo! Y vamos a llevarle uno a esta niña de aquí que tiene pinta de tener ganas de tomar la merienda. ¡Que aproveche! Con tanto trabajo me ha entrado un poquito de sed. Así que vamos a llevar las frutillas para probar la nueva máquina de zumos. Y a hacernos un zumito de manzana, frambuesa y un poquito de hielo para que esté bien fresquito. Si echamos el hielo a la máquina de zumos, en vez de un zumo nos queda un granizado. Es una idea fantástica para el verano. Batimos todo bien. ¡Menuda pinta tiene! Y aquí al lado de la máquina de zumos tenemos también la máquina de hacer pastelitos. Vamos a probarla. Voy a hacer un sanguichito con sabor a fresa y un gatito de decoración. ¡Qué pinta más buena! Chicos, quiero que me dejéis en los comentarios cuál es el pastel que más os ha gustado. Tenemos la flor de loto con sabor a galleta. El pastel de las hadas para los amantes de las frutas del bosque. El macarón de fresa para los que les gusten los gatitos. Dejadme en los comentarios cuál de los tres pasteles elegiríais vosotros. Y el último pastel, chicos, es un pastel sorpresa que hemos preparado. Si queréis saber la receta, dejádmelo en los comentarios y en el próximo vídeo os enseño cómo hacerlo. Ahora un momentito de descanso. ¡Piris! ¡Piris! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Socorro! Toda la pastelería está llena de gente. No hay pasteles ni pan para todos. ¿Cómo que llena de gente? Pero si aún no hemos ni abierto. Está toda la puerta llena de gente. Hay una fila de mil personas. Vete a verlo tú misma, Iris. ¿Mil personas? Eso no puede ser. Te lo dije. Hay muchísima gente. Bueno, hay que mantener el ánimo. Laura, coge el rodillo. Vamos a hacer más tartas. Esto no habría pasado si hubieses empezado a tiempo. Es una broma. ¡Manos a la obra! Ya te vale, Laura. Amiguitos, si queréis ver cómo arreglamos esta situación, no os perdáis el próximo vídeo. Contadme en los comentarios si ya habéis probado esta nueva actualización de Avatar World. Y dejadme vuestras recetas más deliciosas para que las pruebe. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!